Cooperativa de Trabajo La Terre Cooperativa de Trabajo La Terre es una empresa recuperada por sus trabajadores, líder en el deshidratado de verduras, especializándose en ajo, acelga, zanahoria y espinaca. Por su trabajo, se encuentra dentro de los mayores estándares de calidad de producto. Pero pensar en La Terre no es solo pensar en la calidad de verduras disecadas, sino también en apostar a una economía social, solidaria y autogestiva, donde la fuerza de trabajo es tan importante como la calidad del producto. Cooperativa de Trabajo La Terre, responsabilidad y calidad, con la fuerza de sus trabajadores. Cooperativa de Trabajo La Terre